¡Viva la hermosa! ¡Feliz cumpleaños, Teresita! ¡Y con mucho cariño de parte de toda tu familia! ¡Muchachos, pasamos fuerte, fuerte! ¡Tres horas por la cumpleaños de Haití! ¡Iji! ¡Iji! ¡Viva la hermosa! ¡Teresita! ¡La vamos a despeinar un poquito, Teresita! ¡La vamos a despeinar, mi reina! ¡Disculpa, Ángela! ¡Ah! ¡Viva la hermosa! ¡Feliz cumpleaños, mi reina! ¡Y que Dios te regale muchos años más! ¡Feliz esta mañana en que vengo a saludarte! ¡Míranos a todos, Teresa! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Porque sabes que Teresa dice que el día, el día en que tú naciste, mi reina! ¡Y nacieron todas flores! ¡Y de la vida del bautizo! ¡Cántaron las voces, ruiz señores! ¡Oye, Medachi! ¡Ya le viene a Teresa! ¡Ya le viene atardeciendo! ¡Ya la luz! ¡Ya la luz! ¡El día no vio! ¡El día no subió! ¡Oye, Medachi! ¡Hoy por siempre, Teresa! ¡Y sus quince! ¡Añón! ¡Y dieciocho! ¡Venimos todos con gusto y placer a Dios! ¡Hoy por siempre! ¡Hoy por siempre! Buenas tardes, mi reina Y es un grato honor aquí dedicarte a unas lindísimas canciones Y pues de parte de toda la familia De parte de todas las personas que te quieren Y en especial de parte de tu hijo Anthony Con mucho cariño Pero dime Teresita, ¿cómo te tenemos? Necesito conocerte Teresita, háblame de ti, cuéntame de tu vida Mi reina, ¿cómo te tenemos casada, soltera, vida, divorciada Con hijos cínicos, con herencias, sin herencia? Dice que felizmente, con el amor de los hijos, de la familia Así que mi reina Vamos a alegrarle el corazón tuyo Vamos a cantarte unas lindísimas canciones Y aquí tu familia Aquí los muchachos Nos van a apoyar en un corito El corito es facilísimo El corito dice La, 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 la Y venga de parte el cheño Que abusada es mamacita Que ya llegó tu actitud, pero no te besa Un muchacho sin paz Que por el charachero Bien galante de corazón tuyo Venga que se escucha la palmito hacia arriba Dice Pero híjole muchachos Qué bárbara, Teresa Ay, cómo te has puesto, Teresa Y yo soy tu aventurero El mundo no importa nada, Teresa Y cuando era mujer me gusta Me gusta pensar en todo Porque dicen que a nosotros los muchachos Aquí a nosotros los varones fieles Le gustan así las mujeres encantadoras Y las mujeres bellas Como las que vendan aquí Pero los mariachis Uy, Dios mío Dicen que a los mariachis Le gustan así las Las chaparritas Así las mujeres De cabellos cortos Así las maduritas Apretaditas Y si son de cincuenta Uy, mejor Uy, dice Y me gusta Que las actas Y las chaparritas Las flacas Las gotas Y las chiquititas Seteras Y fieles Y divorciaditas Me encanta la chata De cara bonita Me gusta la suera Que no sea celosa Me encanta la chata Poco rebalosas Que tenga mamá Ser muy buena señora Me gusta la corda Que tenga heladoras Que tenga hermanos Que no sea celosa Que tenga su novio Es cara de baboso Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Rebalde el amor Y por eso Teresita Es que la vamos a pasar Genial hoy En tu cumpleaños Teresa Feliz día Hoy en el chale Oye Teresita Aquí llegó tu Teresito Tu aventurero Teresito Soy Y déjale pues los aplausos Para ustedes Y los aplausos Para ustedes Teresita El día de hoy pues Que celebramos Tu cumpleaños Fíjate que todo bonito Los globitos La mesita La tortita La familia También aquí Los muchachos Hasta el sol Se ha prestado Para el día Pero sabes que Teresa El día de ayer Teresa El día de ayer A espaldas tuyas Fíjate que ayer A escondidas tuyas Teresa Mira Buenos cómplices Nos han tocado El día de hoy Buenos Buenos cómplices Mira A mí no me gusta el chisme Pero aquí pues Anthony fue el que estaba ahí Organizando Estaba ahí dando Y el día de ayer Teresita El día de ayer Te hemos preparado Una sorpresa muy bonita El día de ayer Te hemos preparado Una sorpresa Así que muchachos Este es el momento Para echarle la sorpresa Ok muchachos Le vamos a echar ahorita La sorpresa La cumpleaños Y Teresa Tú vas a escuchar Vas a escuchar El corito Que te hemos preparado Porque si se acuerdan Como hemos ensayado ¿Cierto? Si se acuerdan ¿Cierto? Así que cuando suene mariachi O sea Como vaya con la mariachi ¿Cierto? ¡Felicidades! Y vengan muchachos A la puerta ¡Felicidades! ¡Felicidades! Teresa Escucha Escucha el corito Que te hemos preparado ¡Felicidades! 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 Oye mariachiño Reviéntatelo fuerte Mariachi Reviéntatelo fuerte Reviéntate Y salud contigo Teresa Y salud Contigo ¡Felicidades! ¡Deviva! Ya estamos tres Una por la cumpleaños Y sí Y sí Y sí Y sí Ayという Ay teresita Teresa Feliz día Mi reina Feliz cumpleaños Aunque sea un momentito Vamos a acelerar tu corazón Y ¿sabes qué teresita? Yo vine conversando Vine conversando con tu hijo Y muy emocionado Me dijo, ¿sabes qué, mariachi? Vas a cantarle a una cumpleañera hermosa Me decía, vas a cantarle a una cumpleañera hermosísima Guapísima Mas nunca imaginé tanto, Teresa Pero ¿sabes qué, Teresa? Él me dijo una característica tuya muy particular Aquí me dijeron algo tuyo muy particular Y yo voy a verificar, Teresa Si lo que me dijeron es cierto Teresita, necesito que me mires a los ojos, Teresa Mírame a los ojos, Teresa Y échate una mirada Échate una miradita, Teresa Ay, sí, es cierto, Teresa Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas docejas Véngale, mariachi Toca bonito Vamos a cantarle a la mujer más hermosa Con el permiso de los muchachos Con el permiso de los hijos Óyeme, Teresita Esto es para ti, dice Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas docejas Debajo de esas docejas Ay, sí, es cierto, Teresa Qué bonitos los ojos tuyos Mi reina Un par de luceros Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera para empatear Y le cambiamos el nombre Y le ponemos Ay, Teresita Buena moza, Teresa Ay, buena moza Pero qué bárbara Qué bella que estás hoy, Teresa Besar tus labios Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Ay, Teresa Buena moza Ay, de sí De niña hermosa Óyeme, Teresita Óyeme, de sí Que eres lindo Que eres lindo Una hechicera Ay, que eres linda Una hechicera Ay, como el escándor De una rosa Es una diola Mía, diga, Teresa Como el escándor De una rosa Vénganle los aplausos, muchachos Vénganle los aplausos Teresita Feliz día, mi reina Y verá que Verá que Ya que tenemos aquí la tortita Teresa Llegó el momento Teresita Llegó el momento Muchachos Llegó el momento Ustedes dirán ¿Qué momento? Pues Teresita Llegó el momento Muchachos Llegó el momento De cantarle tradicional Como yo Feliz Salomero Merezo Y el mexicano Por el cual Pedimos a la familia A los amigos A los niños Que nos acompañen Con la papita Cantamos todos juntos Porque el que no canta Ay, por cierto Teresita Ubíquese detrás De su necesita Teresita Ubíquese detrás De la necesita Por favor Vaya, Teresita ¿Y saben qué? No sé De casualidad Hay velitas Hay velitas Por ahí ¿Sí cierto? ¿Sí hay velitas? Tréganle velitas Muchachos Tréganle velitas Fuego Fósforo Encendedor Suplete niño Caramón Tréganle velitas Ponemos la velita Hay que ponerle Y ahora sí pues muchachos Ahora sí pues Ahora sí muchachos Llegó el momento Arrevesa Arrevesa Ah sí Arrevesa Arrevesa Ah sí Está muy bien Teresita Llegó el momento Ahora sí Teresita Espérese 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 Ahora sí muchachos Llegó el momento Teresita Llegó el momento De cantarle Teresita Que nos acompañe felices No me refiero a decir Mexicano Por el cual En la familia Los amigos En los niños Que nos acompañen Con la papita Cantamos todos juntos Porque el que no canta No come torta Y échale María chico Bájale María chico Prendemos la velita Prendemos Prendemos Venga Venga Cantamos Todo el mundo Venga Cantamos Fuerte Dice Cumpleaños Teresita Feliz Te deseamos Mierda Cierre A ti Cumpleaños Feliz Échale Por requisito Y que los cumplas Venga Venga Cantamos Risa Feliz Que los cumplas Feliz Feliz Que los cumplas Feliz Hasta el año Vieres Oye Teresa Feliz día Felices Por los 50 años De ser Y que vengan Muchísimos años Más de vida Que Dios Teresa Te siga regalando Muchos años Más de vida Pues para que siga Disfrutando aquí El cariño El amor De todos ellos Tu familia Teresa Que se sigan cumpliendo Teresita Tus más anhelados Profundos Y sinceros deseos Teresa Y éxitos Para ti Mi reina En todos los aspectos De tu vida En lo laboral Familiar Amoroso Mi caldicha Para ti Teresa Hoy, mañana Y siempre Que Dios Llene ese corazón Tuyo Guarda ese corazón Tuyo Y de paz Armonía Amor Feliz 50 añitos Tal vez fácil Decirlo Solo tú sabes Todo lo que toma Así que Venga los aplausos Para Teresa Venga los aplausos Muchachos Muchísimas felicidades Teresita Venga los Venga los Gracias.